Hola amigos, soy Ángeles, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Gran Velada y bienvenidos al curso básico que, sobre fanales, hoy os vamos a ofrecer. Os enseñaremos cómo se hace un fanal y los tipos de fanales que existen. ¿A qué es una idea? Pues vamos a verlo. Vamos a explicar qué es un fanal y cómo se hace. Esto es una introducción. Un fanal es una vela hueca que es como una pantalla que se utiliza para poner dentro velitas. Sería algo así como lo que os hemos enseñado. Nosotros encendemos la vela con una parafina, la 58, que es traducida especial, es la que emplearíamos. Esto se convierte en una pantalla de seda. Es una manera de tener luz tenue, luz de vela sin que se gaste, porque solamente gastamos la vela y cuando se acaba la reponemos. Entonces, os vamos a enseñar cómo se hace el fanal básico. Es todo de seda, por arriba, por abajo, por los costados. Este es de otro vídeo, que lo hicimos ya con otra decoración, pero os vamos a enseñar a hacer solamente lo que es un fanal básico. Tenemos de muchísimas formas fanales. Tenemos redondos, tenemos cuadrados, tenemos de triángulo, de rectángulo, de semicírculo, de estrella. Pero también tenemos el preferido, mi preferido, que es el de ojiva. Tiene forma de ojo, ¿lo veis? Pues estos son los moldes con los que podemos hacer los fanales. Tenemos también, entonces, los moldes de fanal. Su característica, por lo que podemos diferenciar de otros moldes, es que tienen un molde y un contramolde. Uno entra dentro del otro y deja un espacio entre los dos. Ese espacio entre los dos es este. Y os preguntaréis, ¿cómo lo vamos a hacer si es hueco por debajo? Pues lo que vamos a enseñaros en este curso es eso, precisamente. Entonces, empezamos. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Para fin a 58 grados en perlas, esencia aromática de especias opcional. Colorante para velas, naranja, desmoldante y un molde de fanal. Si hacéis una mini vela como nosotros, necesitaréis un bote de aluminio 30 mililitros y mecha. El material más importante que vamos a utilizar es el molde, que tiene molde y contramolde. Luego necesitaremos una base fría. Puede ser piedra, una baldosa, algo que sea frío. También la parafina 58 en perlas, con una cacerolita para derretirla. Le pondremos esencia. A mí me gustan los fanales siempre con esencia, pero, claro, si al final es para decorar un centro de mesa donde se come habitualmente, quizás es mejor que no tenga aroma, por supuesto. La esencia aromática, el colorante, que también es sustantivo, pero si quieren también se puede hacer un fanal blanco. Necesitaremos algo para remover, necesitaremos el molde, el desmoldante y la parafina. Y un vasito, que utilizaremos para trabajar mejor que con la cacerola. Cuando se derrita, vamos a dejar unos trocitos sin fundir, porque esto nos va a dar, más o menos, la temperatura de que no está demasiado caliente. No tiene que estar muy caliente la parafina, sino no se puede trabajar bien, queda demasiado líquida. Cuando está un poquito fría, está más espesa y entonces se puede trabajar mejor. Vamos a aprovechar esta temperatura y recuerden que unos trocitos no se llegan a disolver y eso significa que está a punto. Lo aprovecharemos para disolver el colorante. Hay que tener mucho cuidado al derretir la parafina, porque la parafina se puede prender fuego a los 200 grados. Vamos a ponerle un poquito de colorante, hemos elegido el naranja calabaza, me gusta muchísimo. La esencia elegida que vamos a poner es la de especias, que también huele muy bien. Tampoco vamos a poder poner mucho colorante porque el panel es traslúcido, tiene que traslucir la luz. Si le ponemos mucho colorante lo vamos a hacer opaco y la luz no va a pasar. Echamos un poquito de esencia, tampoco demasiado poco, que huela bien. Y así removemos ya. Al molde le vamos a poner desmoldante por dentro y al contramolde, que es la parte de adentro, le vamos a poner desmoldante por fuera. Vamos a poner ahora el molde y dentro el contramolde. Nos tenemos que fijar desde arriba que está bien centrado. Quiere decir que tenemos la misma distancia por todos los lados. Al mismo tiempo que hacemos un fanal os vamos a enseñar a hacer una pequeña velita para poner dentro. Para hacer la velita simplemente rellenamos una lata de aluminio de 30 y la llenaremos de cera hasta arriba. Esta vela luego nos va a servir para hacer el fanal. Ya está. A continuación, pues ya tenemos bien centrado el contramolde, vamos a ver cuál es el momento de echar la parafina. ¿Qué ocurre? Si echamos la parafina muy caliente en este momento y lo llenamos hasta arriba, va a empezar a salirse por los laterales. Entonces tenemos que evitarlo, porque claro, una vez que la parafina se sale por los laterales ya no nos sirve. ¿Y cómo evitarlo? Para saber más o menos a qué temperatura está la parafina, lo que hacemos es fijarnos en el vaso si deja capa. ¿Veis? Hacemos así y queda una capa. Esto sucederá cuando pongamos la parafina dentro del molde, que va a haber una capa y esa capa va a impedir que la parafina se escape por los laterales. Como la parafina ha hecho capa, quiere decir que es el momento de echarlo en el molde. Y lo primero, lo que vamos a hacer es sellarlo. ¿Qué quiere decir? Echaremos un poquito solamente para que se selle. Esperamos unos segundos, no demasiado, y volvemos a echar. Si dudamos que la parafina está muy caliente, un poquito, puede ser que se desborde. Vamos a echar por distintos sitios. No echaremos siempre al mismo para no recalentarlo. Echaremos a un lado y a otro hasta llegar al borde. Ahí, ahí es donde queremos llegar. Vamos a esperar un poquito porque a medida que la parafina se va enfriando, rechupa. Quiere decir que ocupa más espacio en estado líquido que sólido. Entonces, vamos a esperar un poquito y cuando el nivel haya bajado un poco, como podéis ver ahora, que ya ha bajado un poco, aprovechamos y le ponemos un poco más. Y ahí lo vamos a dejar enfríar, ¿vale? Ha pasado ya más o menos media hora. También depende de la temperatura ambiente. Ha pasado media hora, podía haber pasado más, podía haber pasado menos según la temperatura. Esto ha quedado así, ha hecho rechupe por aquí y el lado de abajo ha quedado perfecto. Entonces, esto va a ser la parte de arriba y esta va a ser la parte de abajo que tenemos que arreglar. Luego con la velita ha sucedido lo mismo. También nos ha hecho bastante rechupe. A la velita tenemos que hacerle dos cosas. Una, rellenarle el rechupe y la otra, ponerle la mecha. La mecha se la pondremos ahora. Entonces, vamos a cortar un trocito de mecha y lo vamos a clavar justo en el centro. Si, por lo que sea, he frío demasiado la parafina, se puede hacer con una varilla guía, que es esto, esto que les vamos a enseñar. Podrían también hacer el agujerito con el metal, que es más fácil. O incluso calentar el metal en el fuego para que esté bien caliente. Y ya está. La mecha ya la tenemos quizá demasiado larga, pues la cortamos un poquito. Bueno, pues mientras tanto se va calentando la parafina, vamos a sacar el contramolde. Hacemos así para que se mueva. Una vez que ya se ha movido, lo quitamos. Ha quedado. Ha quedado así. Entonces, ahora vamos a utilizar el cúter. Porque esto ha quedado bastante mal, como basto. Lo vamos a emparejar un poquito y sobre todo lo que nos interesa es que quede en diagonal. Vamos a hacer un corte en diagonal. Vamos a cortar todos estos picos. Así ya queda mucho mejor. Así queda un lado... Queda perfecto, del otro en diagonal. Ya está mucho más bonito, mucho más fino. Por lo que ahora, lo que tenemos que hacer es poner la parte bonita hacia arriba. Para dejarla, vamos sobre una parte que esté fría. Como aquí lo habíamos tenido caliente antes, vamos a buscar una que esté más fría. Lo voy a dejar aquí. Ahora tenemos la parafina, tenemos el molde. Y a continuación, vamos a echar una mini capa, simplemente, que esa capa llegue a todos los bordes. Ahí. Y vamos a esperar a que fríe. ¿Para qué? Para que haga capa por aquí. Cuando echemos más parafina, no se nos escape. Luego, esta otra vela, la perforaremos para que se meta bien la parafina por aquí. Unos agujeritos, simplemente, y la rellenamos. Así. Y ahora, rellenamos hasta arriba, que ya se ha hecho la capa fina. Rellenamos aproximadamente un centímetro en el fondo de la vela, y ya está. Hemos esperado unas horas, entonces la parafina ya se ha contraído, con lo cual se ha despegado por completo del molde. Así. No tenemos que hacer ningún tipo de fuerza, ya que sale solo. Ya tenemos el canal. Como ha salido por fuera, por abajo. Esta es nuestra velita, que la vamos a encender. La vamos a poner dentro de nuestro canal, que ya ven que sencillo se hace. Y podemos bajar la luz para apreciar su efecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!